Hola amigos, bienvenidos a otro vlog más El día de hoy es domingo 22 de diciembre Y vamos camino a la capilla Vamos todos navideños, miren Andrés con la corbata Mi corbata navideña especial que me compró mi esposita Si, se la regalé, está súper lindo Esta corbata y este vestido que luego les vamos a estar enseñando bien Y también las fotos que vamos a subir a Instagram Porque tienen que ir a seguirnos por allá Lo compramos por Aliexpress Y nada, vamos camino a la capilla porque hoy es un domingo especial Ya que como les había dicho en mis historias en Instagram Hoy domingo 22 están todos invitados a la actividad especial navideña Que va a ser la capilla por Ilumina el Mundo Vamos a hacer un compartir, va a haber mensajes, coros especiales Así que vamos a estar mostrándole para que también ustedes vean Porque de verdad va a estar muy pero muy lindo Saben que acabo de terminar las reuniones Y ahora estamos haciendo el compartir aquí en la capilla Un tragando panetón y chocolate caliente Mira a Andrés por aquí Saludos Y aquí estamos todos reunidos Están repartiendo chocolate caliente Panetón y otros dulces Y acaba de venir un Santa Claus por ahí para los niños Y nos vinimos acá a la plaza de Chacalcayo Porque bueno, estamos en Chacalcayo buscando algunas cosas para las compras al 24 ¿Verdad cielo? Hay bastantes cosas navideñas acá Por cierto, Torito, Lorito lo compramos en esta misma feria el año pasado Entonces nos acordamos y quisimos venir a ver si de casualidad los tienen por acá Sí, porque queremos comprar la parejita de Torito Entonces no la hemos así como conseguido Entonces queremos ver si este año en la misma feria donde compramos a Torito Lo encontramos La mujer es su alma gemela, lo espero por todo un año Sí Y disculpen si el domingo no grabamos más Ay, sí, es que hicimos el compartir Y entonces de verdad que estábamos tan entretenidos Incluso no les mostré el outfit que llevamos ese día Bueno, pero pueden ir a Instagram a verlo A Instagram, vayan a Instagram que van a estar ahí las fotitos para que puedan verlo Ahora nos venimos a metros porque venimos a comprar unas cosas para mañana Porque ya mañana es 24 y no les habíamos comentado que vamos a pasar navidad con nuestros amigos Alfredo y Bárbara Y bueno, mi mamá también que va a venir Entonces vamos a pasar navidad, vamos a comprar los regalitos Y otras cositas que, bueno, nos hacen falta Y yo me veo por la mitad Para compartir y poder también pasar el 25 a nosotros y así Vamos a comer bastante Sí, queremos comer bastante dulce, comida Eso es lo que nos encanta, lotones Lotones siempre Como siempre Ya incluso ahorita les muestro lo que le compré a mi mamá Y luego compremos otras cositas más Ya luego se van a estar viendo mañana en el compartir que vamos a estar haciendo Pero ahora vamos a buscar unas cositas y ofertas que hay acá en Metro Ya estamos llenando el carrito, disculpen nuestros bolsos Compramos este panetón Compramos unas galletitas de estas Yo compré otras Y también por aquí compramos lo que son estos rollos para la cocina Porque hacen falta también Y un shampoo Que también me hacía falta Vamos a seguir buscando a ver qué más encontramos Miren, hay un gentío El mercado está súper súper lleno Lo siento Sí, y hay varias ofertas por ahí Por ejemplo, vi unas ofertas de zapatos que les voy a mostrar ahora Miren, hay unas súper ofertas de dos por uno En toda la ropa de mujer, de hombre, de niños, de niñas, miren Y de todos los zapatos de aquí, de hombre, de mujer Miren Por aquí también hay media Miren Todas las personas están comprando demasiado, miren Miren esta sandalia, esto es tacocito Saben que estamos aquí en las secciones de los juguetes de los niños Y miren quién está viendo los jugos de mesa Esto de Jenga me encanta, en verdad ¿Quieres uno de estos? ¿Quién lo está llevando? ¿Por qué estás viendo uno? Yo soy fan de Jenga, siempre me ha gustado Sí, ¿y quieres llevar uno? Bueno, de querer, quiero ¿Y qué dirías si yo te digo que lo lleves? Y no te creo Para tu regalo navideño ¿Para mí? Sí No te creo Sí Llévalo ¿En serio? Sí A ver, lo vas a llevar tú Sí, mira, yo lo llevo, mira Ahí sí, en el sitio Sí ¿En serio? Sí Vamos a comprar a mí Nutella también No te pasa, solo eso Bueno, esto es el broker Bueno, eso va a ser tu regalo Sí, está en 60% de descuento Lo siento Mira, está en 60% de descuento Lo que son estos juegos Está también esa de allá arriba Que son, no sé qué son Ese es Batamón Bueno, no sé muy bien cómo se pronuncia ¿Y cómo se juega eso? Es chévere ¿Sí? ¿Cómo se le puede esto? Ah, mira, esas son las Dams O ajedrez Este es ajedrez Y este es dama china Ay, está genial Pero nosotros siempre habíamos querido un yenga Para jugar en la casa Porque como somos los dos Y bueno, siempre a veces tenemos Bueno, no tenemos tantos juegos Tenemos monopole Pero siempre habíamos querido Y habíamos visto este Entonces, nada Ahorita está súper de oferta Así que vamos a llevárselo Bueno, Alicia tiene rato preguntándome ¿Qué le voy a regalar? Ella me va a comprar mi yenga Estoy feliz Pero ella no adivina Y no sabe qué vamos a hacer Por su regalo de Navidad No ¿Qué me vas a comprar? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué me vas a regalar? No es la plancha de cabello No No sé, la plancha de cabello No es algo así que a mí Como que me lleno Me haga falta ¿Saben qué? Mi esposa es fan de Star Wars Ya, disculpen la bulla Mi esposa es fan de Star Wars Entonces la voy a invitar al cine Con canchitas recargables A ver, Star Wars Ah, sí Este es el mejor regalo De verdad Me encanta Uno que puedo pasar tiempo contigo Y dos que voy a ver mi película favorita Star Wars es la última Este es el mejor regalo para mí De verdad que sí Gracias esposa Así que a mi esposita le va a encantar Porque a ella le encanta Star Wars Incluso ella fue la que me enfiebró A mí con la saga Sí, yo le enfiebró Aparte de que le hice a ver Toda la saga Nos compramos camisas iguales de Star Wars Así que ya me van a ir viendo La última película con mi cabita Ah, de verdad Te la puedes poner A ver Al día siguiente Amigos Hoy es 24 de diciembre Y nos estamos arreglando Para ir a donde nuestros vecinos Bueno, nuestros ex vecinos Alfredo y Bárbara Estamos Bueno, ya por salir de casa Y por cierto No les había contado Mi suegrita vino con nosotros Está ahí en la sala Pero saben que Aquí mi esposita y yo Un regalo Hola amigos Te compramos un regalo Vamos a ir a llevárselo A ver qué tal Feliz Navidad a todos Feliz Navidad a todos Gracias Tus preferidos Felipa Muchas gracias Chocolate Saludos Saludos a los amigos Hola, ¿cómo están? Mi manito arriba Bueno amigos Ahora sí Vamos a ir saliendo Ya estamos listos Este es el outfit Que voy a usar El día de hoy Para estreno de Navidad Y mi esposo Va a usar La franela Que me compró Mi esposita Ajá En Ripley Y este pantalón Lo compramos en H&M Los dos combinamos Dos negros Mi mamá Qué emocionada Uy no Muchas gracias Esos son mis preferidos De Brasil De Brasil Sí Son sus favoritos Los bombones De chocolate Cuando vivía en San Pablo Este compraba todo esto Sigo Uy Bastante Esos son mis preferidos Sí, ¿verdad? Sí, amigos Gracias Ya mi mamá también está lista Y bueno Ya estamos a punto de salir Nos despedimos el pino Sí Y de Torito también Torito también A ver De Navidad Aquí está Torito Mírenlo Feliz Navidad Torito Chao mamujito Es lo que mola ese bebé Feliz Navidad No, es la penita dejarlo solo Pero bueno Le toca Sí, pero miren quién lo cambió Lo cambió Andrés Lo puso súper limpio por Navidad Y le puso sus papitas favoritas Que son las arbelitas Veres Te amamos bebé Te vamos a extrañar Lo que pasa es que Nos vamos a ir a quedar a dormir Y vamos a hacer pijama En la casa de Alfredo y Bárbara Entonces estamos llevando Nuestras pijamas navideñas Sí Entonces Nada Por eso La estamos dejando solo Por esta noche Y ya en la mañana regresamos Otra vez En la mañana hablemos Padres responsables Por nuestro loro Saben que ya llegamos A casa de nuestros vecinos Y estamos acá Miren qué bonita les quedó La decoración Hicieron ese arco Ahí está el papá de Bárbara Ahí está Bárbara Alfredo Nicole La mamá Y esta va a ser La cena navideña De verdad que se esmeraron mucho Es de la ensalada tradicional De gallina de Venezuela El pollo al horno Y ahí está el pan de jamón También es muy tradicional Bueno ya está casi lista la mesa Miren qué rico Se hicieron tizana Pan de jamón Está genial Y bollitos también Que bollitos que nosotros Bueno los tamales Que ustedes les dicen Bueno nosotros les decimos bollitos Miren a abrir Cuidado Salud Andro Buenas buenas Esta mi mami Esta Elieza Andrés De verdad que estos bollitos Se ven fabulosos ¿Quién los hizo Bárbara? Los bollitos Yo con el de la mano ¿Tú los hiciste? No No Yo te acuerdo pues Mi mamá Mi mamá No mi mamá Tu mamá los hizo Y la ensalada Aquí está Alfredo Alfredo hizo de todo Alfredo hizo de todo Un poquito de todo Y se involucró muchísimo En esta cena navideña Sí Wow les quedó súper Están muy chéveres Sí Ya vamos a comer Ya bendecimos Hola Nicole Bonísimo Ya vas a comer Y aquí está mi pana Mi pana quiero Calidad Y ahora nos pusimos a jugar Ginga Vamos a ver quién pierde Yo pienso que se me cae en mí Porque esta mañana jugué con Alicia Con el que me compro Y te gané dos veces Ay Gabriel no 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 Cuidado Amarillo Ay bueno Echale Oye Vamos a ver Andrés Ese compa Amarillo Ay grabad con la cámara rápido No más no Le han avisado Ay ay baby Ay 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 Pero porque ahora Cuando a mí se me va a caer Yo viste que No no Está salado Te lo dije Está salado Que se lo no cuenta Ay Ay Ahora voy a dejarlo más y que se la ve Ahí No se lo ve No se lo ve A Alicia se la va a caer No No Verde 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 bastante Pucha Pucha Ay no Atención Hay que poner la música de piano Por música de su peso No Está duro Vale No se ¿Qué pasó baby? Le estoy diciendo Ay papá Ah baby Ay baby Ya perdí la otra vez No No Andrés Ay Ay Penitencia 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 No, ven, ya tercera vez en este día No, espera, espera Tercera vez que se me cae el jenga Esta vez perdió Alfredo y les toca ahora a los dos hombres hacer la penitencia Sí, te gusta Tienen que hacer la penitencia Se pusieron a bailar ahorita, qué hora loca ¡Ali! 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 ¿Y tú? ¡Ay, que la metas a ella! ¿Y tú? ¿Qué? ¿Y tú? ¿Por qué no se las bailan? ¿Qué? Llegó el momento de los regalos de Aureliano Vamos a ver qué les regalaron ¡Ey! ¡Una cámara! ¡Qué lindo! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Ali! ¡Qué bonito, Albi! ¡Unos cubitos! ¡A ver! ¡Mira lo que es! ¡Abril de Estapa! ¡Mira! ¿Ves qué es? ¡Una cámara! ¡Una batería! ¡Eso! ¡Eso tiene la ayuda a la producción maravillosa! ¡El tónico! No sé si lo ven Está muy oscuro aquí arriba Pero miren Miren los juegos artificiales ¡Ya son las 12! ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Buena! Están súper emocionados con todos los regalos que le dieron Miren todos los regalos Miren por allá están armando la batería ¡Miren! ¡Miren ese gatito! ¡Parece verdadero! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Qué recomendado! Miren Andrés se puso a armar la batería Siempre todo lo arman Desde el closet Ustedes saben Y armó el closet Ahora miren Está armando la batería de Albi Ya va segurito Lo van a terminar de armar ¿Verdad, baby? Ya estamos aquí sentaditos Descansando Esperando para hacer El intercambio de regalos Sí, vamos a ver Si nos van a regalar Chucherías Bueno, vamos a hacerlo Con cosas sencillas Van a ser dulces Y cosas de ese tipo Sí Igualito no sabemos Que nos esperan esos regalitos Pero vamos a ver ¿Qué tal? Chocolate, chocolate, chocolate Chocolate Sí, Alicia fue la que lanzó La primera piedra Fue la de la idea Ya vamos a iniciar con el intercambio Ok Mira, hola Alfredo Una palabra de Alicia Que es una palabra Unas palabras Bueno, el intercambio Bueno, fue mi idea Para hacer algo más especial Y bueno, como estamos entre amigos Va a ser algo bonito pues Sencillo, pero bonito Sí Ahora sí Todos estamos listos Mira, aquí está mi regalito Ay, mamá Es Alicia Ok, gracias Alicero le regala Ah, ¿a quién le regalas? Alicia No, Alicia No, Alicia Ahora está muy bien Alicero 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 no aguanta la risa Bueno, ahí me tocó Ya, Alicia Alicero no aguanta la risa 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 Qué lo haga 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 A ver Qué lo haga 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 Aregán Mi manita Me regala Sí Bueno A mí se lo con Alguien chiquita Pero bueno Ahí Así ¡Qué lo haga! Eso, un lego A ver, ¿qué sigue? Que lindo Que lindo Ay, que rico Vas a compartir, ¿verdad? Ahí viene con un campeón muy especial Y yo conozco muy bien sus grupos que dicen que le gusta el panetón Que lo destapen Que lo destapen Que lo destapen Que siempre espero le encanta el panetón de frutita No Ah, ok, así Ahora le toca A mi me tocó La persona a quien quiero, te amo mucho Este es para ti Ay, que lindo Un abrazo Bueno, me tocó una Una persona que el día de hoy Te conocí y lo recibe Y se llama Para mí Abrí ¡Despida! ¡Despida! Hasta ahorita Pero no quedaste asombrada cuando Alfredo le regaló a mi ¡Despida! ¡Despida! ¡Gracias! ¡Despida! 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 ¡Gracias!